La Cookette, La Cookette Hola y bienvenidos de nuevo a La Cookette Hoy les tengo una receta de invierno muy fácil de preparar y perfecta para días helados y tristones como este Hoy vamos a preparar una sopa inglesa de hongos Amo esta receta porque es súper fácil de preparar y el resultado es irresistiblemente sabroso Además es una muy buena manera para volver a la normalidad después de comer tanto en esas vacaciones Los ingredientes los tienen debajo del video y en el blog Un apunte sobre nuestro protagonista Pueden usar cualquier tipo de hongo que encuentren en el supermercado y aquí estoy usando por ejemplo una variedad de hongos shiitake, portodelo, champiñón, poletus y aquí tengo unos hongos cremini que son deliciosos Cuanta más variedad de hongos mejor, que sea una fiesta Allá vamos Primero derretimos nuestra mantequilla en una olla sobre fuego lento Sofreímos nuestros champiñones y chalotes cortaditos unos 5 minutos hasta que veamos que se vuelven tiernos Añadimos la harina Esto va un poco por gustos Cuanto más le echemos, más densa nos saldrá la sopa Juzguen ustedes, pero es importante echar la harina solo antes de verter nuestros ingredientes líquidos si no quieren que se les queden grumos Ahora poco a poco vertemos el caldito de pollo Dejemos que se cocine a fuego lento Revolviendo suavemente Para que los champiñones compartan sus aromas con el resto de los ingredientes A los 5 minutos pueden añadir la leche entera Y salpicarle sal y pimienta Así también con un poco de tomillo Que todo sea caliente Pero no dejen que hierva Y listo Espero que hayan disfrutado con esta receta tan rápida y deliciosa Cuéntenme en los comentarios cómo les quedó Y qué otras recetas de invierno les gustan Yo también quiero aprender de ustedes Gracias por ver y nos vemos en el próximo La Cuquete Gracias por ver el video